Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. De lujo, como lo es Fulmen Guzmán, vecina del distrito de Cajón. ¿Por qué hemos venido a la casa hoy de Fulmen? Bueno, muy sencillo, es una persona emprendedora, es una persona muy querida aquí en el Valle del General, muy conocida, excelente empresaria y en fin, hay tantas facetas con las que vamos a conversar con ella que le damos la más cordial bienvenida. Créame que es un verdadero placer, Fulmen. Muchas gracias, don Frankin. Le agradezco primero a Dios que nos da la oportunidad de compartir aquí y sinceramente muy, muy agradecida con don Frankin y su grupo, el muchacho, bueno, es solo uno, pero... Luis. Luis, para mí sinceramente es algo que no esperaba, pero como le repito, le agradezco primero a Dios y a ellos que me han tomado en cuenta y humildemente de ahí quiero contarles parte de mi historia. Claro que sí. ¿Dónde nace Fulmen? Yo nací en Daniel Flores, don Frankin, aquí en Palmares. Sí, señor. ¿Podremos conocer su edad, Fulmen? Sí, claro, 64 años. La edad no se quita, ¿verdad? No, no, ya es, ya eso no se puede. No, además, yo considero que la edad también, a la par de la edad don Frankin, hay muchas cosas bonitas. Claro que sí, claro que sí. Porque en realidad hay gente que, yo diría que la edad la ven como algo que no puede ser, pero entendamos que son etapas de la vida. Claro que sí, claro. ¿Cómo fue su infancia, Fulmen? Sus padres, nació en Daniel Flores, nos dijo. Ahí nací yo. Ahí se crió. Sí, ahí nací y me crié, don Frankin, sí. De ahí una infancia, yo digo que muy linda, gracias primero a Dios, papá y mamá, que nos enseñaron a ser gente de, o a ser chiquillos, por supuesto que disfrutando de la infancia, pero también una enseñanza de, ahí empezamos la lucha, ahí empezamos la lucha, en cafetales, en trabajos de campo, que papá siempre me llevaba a mí con mis cuatro hermanos, mis tres hermanos varones, y a trabajar al campo, y ya después de que venía del campo, mamá me llamaba a los oficios de la cocina, que le agradezco, como le repito, primero a Dios y a ellos que me ayudaron, porque eso es parte de la formación de uno que perdura. ¿Cómo se llamaban sus papás, Fulmen? Mi papá, Gustavo Guzmán Araya, que ahí está, con casi los 90 años. Ahí está vivo su papá. Perdón, don Frankin, casi los 100 años. ¿De veras? Sí, mamá falleció hace tres años. ¿Ah, sí? Un 8 de diciembre, Dios se la llevó. Ya. Fulmen su infancia, su niñez, ya nos contó un poquitito, ahondemos más en ese punto, era ese tiempo, se vivía muy feliz, muy apegado a la casa, al hogar. Sí, muy lindo, digo yo, porque volvemos a lo mismo, don Frankin, cuando uno ha tenido una infancia con papá y mamá, y en un, ¿cómo le explico?, en una sociedad muy diferente a la que vivimos ahora, uno lleva recuerdos muy lindos, porque yo recuerdo que nosotros en Palmares, ahí andábamos tranquilos a cualquier hora de la mañana, inclusive, qué sé yo, 7 de la noche uno podía salir tranquilo. Entonces, fue una infancia tan bonita, tan bonita, que realmente uno, hay situaciones que uno dice, ahora, ¿cómo es posible que ya un chiquito no pueda andar en la calle solito? Entonces, hay cierto, cierta cosilla en uno que como que, uno dice, lástima que esos tiempos ya no volverán. ¿Ahí estudió también? Yo no estudié, don Frankin, yo, ah, en Palmares sí, sí, perdón, porque a nosotros nos trajeron, ya yo tenía, en ese entonces, es que no recuerdo exactamente el año, pero yo, yo recuerdo que yo, de Palmares nos trajeron, yo estaba en segundo grado de la escuela, terminamos, en el momento de que se iba a dar, la interamericana, siendo yo una chiquilla todavía, papá, siempre recuerdo que le dijo a mamá, este, Lucía, nosotros tenemos que irnos de Palmares, porque va a pasar la interamericana y nos va a dividir la propiedad, que era ahí, ahorita, donde está el 3B, todo ese, esa parte de la carretera, ahí, todos esos frentes, se hablaba de esa carretera. Entonces, papá tomó la decisión, junto con mamá, de vender Palmares, Palmares, traernos para acá, y en la escuela de aquí, de, que en ese entonces daban hasta quinto grado, yo, ahí saqué el quinto, en una finca, que es ahora de Copeagre, que se llama Finca del Guapinol, ahí, papá y mamá nos trajeron a vivir, después de haber vendido en Palmares, entonces, yo, prácticamente, mis estudios primarios, los terminé acá, en la Mercedes. ¿En las Mercedes? Sí, señor. ¿Y solo primario? Sí, señor. ¿Y siguió, este, ayudándoles, colaborándoles, sus padres? Sí, porque, don Frankin, este, volvemos a lo mismo, a uno le enseñaron a trabajar, y ya de corta edad, ya uno lo hacía, ya no tenía que estar tan encima, que mire, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Sí, claro. Yo recuerdo que yo, de, qué sé yo, 10 años, don Frankin, papá decía, ya en esta finca donde vivíamos, papá decía, este, le decía a mis hermanos, bueno, vamos a, porque la finca de papá era ganado, ahí tenía agricultura también, pero lo fuerte era el ganado, y papá decía, vamos a, chiquillos, vayan a traer el ganado, y cuando él decía, chiquillos, yo sabía que yo iba ahí, porque yo era fiel entre el ganado, entre, entre la finca. Entonces, papá, en ese entonces, me regaló, siempre recuerdo, me regaló una, una, una bestia, una yegua que se llamaba la negra. Ajá. Entonces, el animal y yo como que nos identificamos mucho, y yo como me gustaba tanto andar en eso, entonces yo recuerdo que yo, esa, la identificación que ya teníamos entre el animal y yo, suena raro, ¿verdad?, porque es un animal y yo soy un ser humano, pero uno, uno sí logra identificarse con los animales. Este, yo llegaba ahí en pelo, don Frankie, yo cogía la bestia, de tanto que me gustaba eso, yo cogía la yegua, la, 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 no ocupaba ni siquiera llevar riendas, no, yo brincaba y en pelo me montaba, porque yo era, muy feo decirlo, yo era muy ágil, hay unos chiquillos muy ágiles, don Frankie. Entonces, este, yo era la primera que iba a traer el ganado, era la primera, y de ahí en adelante, este, ya todos reuníamos el ganado y, 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 y a, el, a vacunarlo, hacerle lo que, los, darle los minerales, todo lo que el ganado necesitaba. Y, viera que una, una infancia muy linda, y vuelvo a lo mismo, muy lindo también, el, el, el lograr uno trabajar, que en ese entonces, de ahí no había problemas, a cualquier edad lo enseñaban a uno. Bueno, eran, este, tres hermanos, y usted, o, ¿tienes tres hermanas, sí? Sí, es que andan a mostrar, eh, mi hermana Eliet, Víctor, Manuel, mi hermano, Arnoldo y Marco Aurelio, somos cinco de familia. Son cinco de familia. Sí, cinco hermanos. Oh, muy bien, muy interesante. Digamos una cosa, este, ¿cómo nace el asunto ya propiamente empresarial? Ajá. Es un ícono aquí en el Cantón de Pérez de León, propiamente en Cajón. Pero sí, este, quisiéramos conocer, estando con sus padres, la inclinación a ser empresaria, ¿cómo se fue tejiendo eso? En primer lugar, gracias siempre a Dios, por darle a uno la oportunidad de dar un paso más en la vida. Sí. Y, segundo, el esfuerzo, la lucha de papá y mamá, porque papá, en ese entonces, papá, una vez, él dijo, yo voy a ir por el Apoterero Grande, por esos lados, voy a ir a buscar una finca. Y hizo la gran dicha, que él consiguió una finca, muy bonita. Ajá. Y resulta de que el señor, que era dueño de este local, en ese entonces era abarrote, más que todo. Ajá. Apareció con el deseo de tener una finca, que el señor era don Augusto Corrales Blanco, que ya falleció. Lograron negociar, papá le dio la finca que había adquirido aquí, en este lado, por el lado de Correro Grande, y Augusto le dio el negocio, con esa propiedad donde estamos. Ajá. Y papá dijo, ahora sí, a trabajar los cinco hermanos. Y uno, don Frankie, salir de donde estaba a meterse a un negocio, no es fácil, es un cambio muy drástico, y aparte de eso, cero conocimientos. Sí, claro. Y había bar, era barrotes y bar, don Frankie, y resulta de que un domingo, está don Augusto Corrales ya con otro señor presentándole, presentándonos, que ya éramos los dueños de ese negocio. Y me dice don Frankie, perdón, don Frankie, me dice Augusto Corrales, me dice, Fulmen, vayan a meter a un highball. Y digo yo, Dios mío, ¿qué será eso? ¿Qué me dijo? La inauguraron. Sí. Sí. Porque él estaba con otros señores ahí, y él pidió para él un highball, pero eso para mí fue impactante, inclusive aquí lo tengo como si hubiese sido ayer. Y él me vio que yo estaba en problemas, y caballerosamente se vino y me dice, Fulmen, un highball, yo lo quiero, un trago de cacique, y quiero que me le ponga una Coca-Cola. Ese es el highball, me dijo él. Y yo me encargo de moverlo. Sí, sí. Una pausa, ¿cuántos años tenía usted en ese tiempo? Ay, ¿qué le digo, don Frankie? ¿Cuándo sirvió ese highball? Tal vez unos 16 años. Ya estaba muy joven. Sí. Y vuelvo a lo mismo, sin experiencia en ese campo, cero. La cuestión fue que de ahí yo empecé luchándola, y ya papá, cuando eso todos vivíamos en el negocio, todos solteros, por supuesto, y chiquillos, entonces papá nos puso a trabajar a todos. Pero no era fácil porque, volvemos a lo mismo, de salir de donde estábamos a un negocio, era duro. Y nos probó a los cinco hermanos, y los varones, pues sí estuvieron un tiempo, pero dijeron, no, eso no es lo mío. Así lo dijeron ellos, y se metieron otra vez a las fincas a trabajar. Y papá, él deseaba que hubiera alguien que le hiciera frente. Claro. Entonces mi hermana, Eliet, sí, Eliet y yo trabajábamos duro, don Franklin, porque era también un trabajo muy esclavo, muy esclavo. La cuestión fue que pasó el tiempo, y un día dice, papá, no, vamos a quitar lo que son abarrotes y metemos en un salón de baile. Y sí, a lo grande. Era una infraestructura vieja, no era bonita, de madera, de zócalo. Yo aún recuerdo parte de eso. Sí, y dijo, eso sí lo voy a hacer bien grande. Y se empezó, don Franklin, de una vez a lo grande, 120 mesas. Qué grande. Que era de donde está ahorita la farmacia hasta donde está el final de la agencia del ICE. ¿Y qué bailes? Exagerados. Así, a grandes rasgos, don Franklin, yo quiero contarle a usted y a los amigos que nos están viendo y amigas, que eran bailes increíbles, que siempre recuerdo cuando nosotros firmamos el primer contrato en ese tiempo con los alegrísimos. Yo, cuando firmamos ese contrato, don Franklin, yo sentí en mí que eso era una dicha, porque ellos se cuidaban mucho y ellos al cantón venían a firmar solamente cuatro contratos. Así. Nada más, ellos se cuidaban. Y resulta que esos cuatro contratos nosotros le firmamos dos. De veras. Pero el primero, don Franklin, yo sentía el optimismo que le doy tantas gracias a Dios, que es el que siempre me ha acompañado al 100% de optimista. Por supuesto que con sus ratos difíciles, como todo ser humano, pero siempre ganaba el optimismo. Y siempre recuerdo que yo, a ese baile, cuando se iba a iniciar, yo me metí a la boletería, don Franklin, con una caja de manteca de esas donde vienen, que creo que todavía vienen, porque ya no trabajamos con eso, las libras de manteca. Y 120 mil colones en menudo. Y yo decía, yo esto lo voy a llenar muchas veces. Muchas veces. Yo me psicoseaba sola, como dicen. Sí, 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 sí. Y para no hacerles muy largo el tema, y no es ninguna mentira, es una realidad que yo viví. Esa caja de manteca, don Franklin y amigos que nos den, yo la llené no sé cuántas veces. Don Franklin, yo me iba a la cintura en dinero, yo acomodaba el dinero con los pies. Algo fuera de serie, algo que yo en la historia yo había visto, ¿verdad? Pero tampoco fue una cosa, ¿cómo le explico? Como que me impresionó. Sí, sí. Porque yo decía, bueno, bendito sea Dios, que yo no sé si él se meterá en esto, ¿verdad? En cuestión de bailes. Pero yo decía, gracias a Dios, este, ha sido todo un éxito, porque de aquí vamos a pagar deudas pendientes, que fue lo que se hizo. Pero realmente eso es muy duro, eso es muy duro, porque antes trabajar como se trabajaba en eso, era sinceramente un trabajo muy desgastante, demasiado desgastante. Que se trabajó muchos años en eso, y que fue muy bueno, eso es un hecho. Pero ya llega el momento en que uno se cansa, y uno quiere hacer un cambio. Claro. Y díganos una cosa, este Fulmen, entonces, quedó bar y salón, salón de baile. Sí, señor. ¿Y se abría fines de semana o continuo? Continuo. ¿De veras? Continuo, y antes no había problemas con la ley. Si uno quería amanecer ahí, ahí amanecía y continuaba. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo recuerdo que ahí se hacían, como era un punto bueno, o sigue siendo, este, en ese entonces la gente hacía actividades de pueblo, turnos que llamábamos. ¿Tú turnos, claro? Entonces, era algo exagerado, algo exagerado, porque inclusive yo supe lo que fue 24 horas trabajar duro, sin descansar, porque lo ameritaba, lo ameritaba, y prácticamente, a mí ya me empezaba a gustar lo que estaba haciendo, me empezaba a gustar. Sí. Y de ahí, continuamos, continuamos por varios años con esa actividad. Y, este, además de Los Alegrísimos, que estaba en su apogeo, en ese tiempo, Los Alegrísimos, ¿qué otro grupo recuerda? Ah, yo recuerdo Blanco y Negro, Los Sixos, este, ay, ¿cuáles son otros que había? Bueno, yo recuerdo que se traían los mejores grupos de San José. Los Pachangueiros. Ajá, ajá, eran varios, yo, fueron tanto Don Franklin, que uno, uno, sinceramente no puede retener, pero sí recuerdo que los más sonados, dicho, de esa manera, los Sixos, los Alegrísimos, Blanco y Negro, y, no, no, sinceramente no recuerdo, no recuerdo cuáles otros. ¿Fuelve, ¿cuánto le costó a su papá ese, ese negocio, en ese tiempo? ¿Qué le digo Don Franklin? Que fue un cambio, me dice, pero hubo algo también de dinero por ahí. Yo pienso que eso pudo haberle costado a papá, en ese entonces, que hace muchos años, tal vez, tal vez un millón de colones, tal vez. Sí, sí, muy, muy barato, porque donde él se fue, todavía en ese entonces, las propiedades eran muy baratas, muy baratas, y, el señor, volvemos a lo mismo, el tema de, Augusto Corrales, él no, como que él no valoraba, la tierra, ¿no? si le gustaba, como le gustó esa finca, él no tuvo miramientos en hacer el cambio. Pero un millón era mucha plata. Ah, por supuesto, por supuesto, mucho dinero, mucho dinero, sí. Ese, ese fue, y sigue siendo, para que los televidentes, pues, se enteren, donde está actualmente el Hawái. Sí, señor. Hawái aquí encajó a un lugar muy familiar, muy bonito, ese lugar ahora, ahora el nombre, ¿quién bautizó eso con el Hawái? Sí, viera que, qué curioso, porque, papá siempre le gustaba, eh, leer la nación, ajá, y, alguien le traía la nación a papá, porque en ese entonces, no había, nadie que viniera, por estos pueblos, eh, pero algún amigo le traía la nación a papá, entonces, un día hasta papá le llamaba, leyendo la nación, y me dice, Fulmen, venga un instante, le digo yo, sí señor, y me dice, yo le voy a cambiar el nombre, ya que ahora es de, de nosotros el negocio, ya tenía otro nombre, se llamaba el Gran Parqueo, de veras, ajá, que en realidad le iba el nombre, porque el parqueo del negocio siempre fue grande, y le digo yo, y papá, ¿cuál es el nombre que le va a poner? y me dice, le voy a poner el Hawái, y yo respetuosamente, yo le dije, papá, pero, ¿qué quiere decir el Hawái? y me dice, no sé, pero es el nombre que yo le voy a poner, y le digo yo, bueno, ya, y el negocio es suyo, y está bien, si usted le quiere poner ese nombre, pues, se respeta, ¿verdad? entonces, por ahí la idea de él, porque le gustó, y lo vio en la nación, entonces le puso ese nombre, ¿hace cuánto eso? ¿cuánto tiempo tiene usted de tener ese? yo, bueno, prácticamente, don Franklin, yo ya me retiré, sí, sí, correcto, siempre voy a dar vueltitas, sí, sí, eso vamos a entrar ahorita, pero ¿cuánto, cuánto lo tuvo usted? 43 años, 43 años, 43 años, don Franklin, sinceramente, muy dichosa, de la oportunidad que Dios, y papá y mamá, me dieron, porque, en 43 años de mi vida ahí, lo he disfrutado, o lo disfruté, a lo máximo, o sea, no hay palabras, para mí, yo, sinceramente, me enamoré fielmente, de lo que yo quería, de lo que yo estaba haciendo, e inclusive, para mí, le agradezco, vuelvo a lo mismo, infinitas gracias a Dios, papá y mamá, que me enseñaron un poquito, muchas cosas buenas, solo que, se me pegaron solo un poquito, y entre ellas, el trabajo, el trabajo, entonces, yo, lo que, lo que logré, trabajar a mí, trabajar ahí, perdón, fue, una de las mejores experiencias, de mi vida, porque, vuelvo, a repetirlo, fue para mí, increíble, el disfrutar, lo que yo he disfrutado, ahí trabajando, y gracias a Dios, que le agradezco, tanto a Dios, que me dio la oportunidad, de hacerlo, y alcanzar, don Frank, quien se lo digo, sinceramente, yo he alcanzado, lo digo con humildad, todas las metas, que yo he querido, pero a base de mucho trabajo, porque no ha sido fácil, y las cosas no son fáciles, pero, yo, en este mundo, don Frank, y amigos, que nos miran, yo he hecho las cosas, con tanto amor, y, 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 él, ¿cómo les explico? Es que, se me van hasta las palabras, lo he hecho con tanto amor, con tanto esmero, que Dios, que está en el cielo, sabe, la lucha, y el deseo de superación, entonces, yo siempre he dicho, que, el trabajo, es la cosa más linda, cuando lo hacemos, con el amor, que, que hay que, que hay que ponerle, realmente. Claro, claro, ¿cuántos empleados, llegó a tener usted, ¿cuántos empleados, llegó a tener usted, cuando yo me inicié, propiamente yo, porque papá y mamá, eso lo repartieron, a tres hermanos, yo me inicié ahí, con, solamente con, con un muchacho, sí, sí, después, ya cuando, cuando me casé, entonces, ya éramos mi esposo, el muchacho, y yo, trabajando. Pues, tenían servicios de restaurante, y la comida, mi esposo, él vivió en Estados Unidos, y él era chef, él era chef, y, y, y de ahí, la idea de él, eso se lo respeto, porque fue idea de él, con los conocimientos de él, él dijo, este punto es bueno, para un restaurante, entonces, se comenzó a invertir, y, y, y hacerle un poquito, de publicidad, y en realidad, ahí fue donde nació, ya lo que es la parte del restaurante, que para mí, eh, pues, sinceramente, como les digo, gracias a Dios, que él tuvo la idea. ¿Cómo se da esa, cómo se da esa transición, eh, ya propiamente, de Fulmen Guzmán, a sus hijos, eh, tiene doce, la tiene la pareja, y, ya ellos están a cargo del, restaurante Hawái, que ya se siente un poco cansada, aunque por ahí, todavía está usted, es la experiencia, con la juventud. Sí, este, don Franken, les voy a contar, así algo, algo muy, muy interesante, digo yo, para mí, porque prácticamente, mis dos hijos nacieron ahí, en ese, por supuesto, que en el hospital, pero ellos, ahí fue donde se criaron, entonces, ellos siempre miraron en mí, que yo no paraba, yo era como una hormiguita, y pequeñitos los dos, ya ellos empezaron a colaborar, que, que a recoger, manteles, que, que ayudar con los oficios, del negocio, por ahí, ellos fueron creciendo, y vieron, prácticamente, ellos vieron, el ejemplo de lucha, entonces, realmente, ellos han seguido, ese, ese, muy feo, que yo lo diga, pero ese ejemplo, de lucha, valga la redundancia, en mí, y por ahí, ellos van, porque inclusive, Yendir Karina, ya ella, gracias a, gracias a Dios, que él le dio la oportunidad, de prepararse bien, ella, es administradora de empresas, con, con Cristian Mauricio, su hermano, que ese, está muy, muy bien preparado, Dios le dio la oportunidad, de irse a Argentina, a prepararse, en lo que es, gastronomía, y pastelería, entonces, ha sido algo, muy importante, para, el cambio, que el negocio tuvo, Dios, que es tan grande, permitió, que el local, que esa es una, una parte muy importante, don, don, don Frankin, y amigos, que yo quiero contarles, que, cuando yo, que nos vamos a desviar un poquito, para atrás, don Frankin, cuando, cuando, papá y mamá, es que ese era un tema, que tenemos que iniciar, pero bueno, cuando papá y mamá, heredaron a eso, que era lo que yo iba, a tres hermanos, este, era una infraestructura, tan fea, que yo dije, no, yo quiero cambiar esto, yo quiero cambiar, lo que fue la oportunidad, que Dios me dio, para hacerlo grande, y, ahora, que es un negocio, de, de muchos locales, para alquilar, y, realmente, son situaciones, que uno dice, que grande es Dios, como es posible, que nos dé tantas oportunidades, que de ahí, estamos, luchándola, volvemos a lo mismo, los hijos, y, otro grupito, de, de personas, que de ahí trabajando, empleados, recuerdo a usted, este, a lo largo de esos años, muchos empleados, si, recuerda con cariño, mucha gente, que ha pasado, le ha colaborado, le ha trabajado, si, 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 y, siempre de la zona, Fulman, si, si, todo de la zona, que sinceramente, para mí, ha sido una bendición, de Dios, porque todos han sido, para muchos años, han sido trabajadores, que, que han, han luchado, por, por superarse, por un aprendizaje, que, que, que hace, prácticamente, el aprendizaje, que, que nació de ahí, fue con el, con el poco, o mucho conocimiento, que tenía mi esposo, y, entonces, yo a él, yo miraba, cuando él cocinaba, para, para poder yo, adquirir un poquito, conocimientos, y transmitirlos a la gente, con que, estábamos ahí, el grupito pequeño, trabajando, pero, en realidad, si fuera por historia, don Frankin, nos daría muchas horas, porque, son, han sido, tanta, tantos años, de lucha ahí, porque, 43 años, son muchos, muchos días, pero, volvemos a lo mismo, también, han sido, experiencias, muy, muy lindas, ya con, con los hijos grandes, y ellos, prácticamente, al frente, luchándola, en ese negocio, que, que, que no es fácil, porque, lo que es, un restaurante, ya en preparación, de comidas, no es fácil, don Frankin, pero, ya, ya ahora, en el caso de los dos, cada uno en su campo, preparados, pues, yo digo que ya, hay más facilidades, para, para, para luchar, porque la lucha, es de siempre. Claro, claro, esa infraestructura, este, muy bien hecha, con buenos acabados, me imagino que, usted visualizó todo eso, cuando, en aquellos, en aquellos tiempos, era el, lo de madera, y todo, usted fue visualizando, a lo largo, de los años. Viera que interesante, don Frankin, porque, es Dios el que maneja todo, yo, en mis pensamientos, yo siempre decía, que ganas de votar, este, es, esta, porque, prácticamente, don Frankin, eso era un galerón, y yo decía, que ganas de votar esto, y hacerlo nuevo, y yo decía, Dios mío, ayúdame, y Dios, que, vuelvo a decirlo, es tan grande, tan lleno de amor, yo trabajaba muy duro, y yo decía, yo algún día, lo voy a votar, y lo voy a hacer nuevo, y siempre, todos los días, yo guardaba un poquito de dinero, llegó el momento, don Frankin, que en ese entonces, hace, este negocio, tiene de nuevo, remodelado, total, prácticamente nuevo, se votó lo viejo, y se hizo nuevo, unos, 25 años, por ahí, si, este, cuando yo ya tuve, cuatro millones, en bolsillo, Dios, que es tan grande, yo decía, Dios mío, ahora, siguiente paso, buscar profesionales, para que me ayuden, a votar, y hacer nuevo, y Dios me los puso ahí, don Frankin, porque yo siempre fui, en mis años, fui la cocinera, ahí, yo hacía de todo, un poquito, y un día, una pareja, se presentaron, yo no los conocía, yo estaba en la cocina, y, y con la persona, que los atendió, me mandaron, a decir ellos, que querían conversar conmigo, Dios, que le manda a uno, las personas, y resulta, de que, el, los dos eran profesionales, en ese campo, ella era arquitecta, y él, eh, yo diría, que todo un ingeniero, pues la cuestión, fue que a grandes radios, les conté, fui, saqué el ratito, y compartí con ellos, les conté, mis pretensiones, y me dijeron, nosotros le ayudamos, tal día, venimos, venimos con el croquet, para, si hay que hacer alguna modificación, la hacemos, y realmente, don Frankin, con mucho sacrificio, mucha lucha, se empezó, con cuatro millones, en bolsillo, cuatro millones, era todo mi capital, y el deseo de superación, siempre recuerdo, cuando llegó, cuando llegó la primera, trailer cargado, de Perlin, que le digo yo al muchacho, le digo, que montón de Perlin, y me dice, Fullman, faltan tres, chingas más de Perlin, y yo, Dios mío, que hice, y ese negocio, tiene un sótano, que a ese sótano, yo me iba a llorar, a pedirle a Dios, que me ayudara, porque, no tenía, la menor, en ese momento, la menor idea, del compromiso, tan grande, que yo había adquirido, pero era, todo un reto, para mí, sola, porque ya en ese entonces, yo, prácticamente, yo dije, no, aquí es Dios, y, y, mis semejantes, que yo sé que no me van a dejar, y la lucha mía, el deseo de superación, por salir adelante, trabajamos con una cuadrilla, por 11 meses, con 15 trabajadores, logramos, salir adelante, don Franklin, pero viera que lucha, más dura, porque, sostener una planilla, 11 meses, no es fácil, es muy duro, y aparte de eso, ya yo era, la mujer, frente a 15 hombres, y sin conocimientos, de parte mía, pero yo tanto sufría, que yo lo que veía, el arquitecto, el maestro de obras, haciendo, yo le ponía atención, y, y yo decía, bueno, tal y tal cosa, ya sé por dónde se empieza, no sé por dónde se va a terminar, pero sí, yo ponía mucha atención, porque las cosas, me estaban costando mucho, y yo no quería que nada se desperdiciara, y, 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 y gracias a Dios, en 11 meses, se terminó la construcción, pero terminamos, con una deuda, don Franklin, de 50 millones, en ese entonces, hace 25 años, que yo, sinceramente, lo pensaba, demasiado, dentro de, 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 de mis deudas, para comprarme un par de zapatos, porque yo, las personas que habían creído en mí, porque trabajé con, con créditos, porque mi, el dinero que yo tenía, era muy poco, eran 4 millones, eso le iba a preguntar, con financiamiento, algún par, si, no, gente, que creyó en mí, ya, le voy a, a contar, sí, claro, a usted, y los amigos, que nos miran, algo, algo interesante, y curioso, pero son experiencias, que, que se viven, y, y, aquí se quedan, porque cuando yo estaba en esa lucha, empezando nomás, a votar todo, llegó, una persona, y me dice, Fulmen, ¿qué está haciendo? Un empresario, en Pérez Celedón, me dice, ¿qué está haciendo? Y le digo yo, estamos votando, porque la idea es hacer todo esto nuevo, y me dice, en estos términos, así, suena muy feillo, pero me dice, Fulmen, está loca usted, ¿cuándo se va a pagar usted esta inversión? Y le digo, Dios sabrá, pero, yo por donde voy, le digo, solo Dios me va a atajar, porque Él me está dando la oportunidad, ahora o nunca, le digo, entonces, por aquí voy, y, y realmente siento confianza en mí, y creo en mí, aunque, como Él, no creyera, ¿verdad? Y me dice, bueno, ustedes, me dijo de todo, ¿verdad? Pero, muy negativo, entonces yo le dije, vea Julano, dentro de 10 años, si Dios permite, nos sentamos aquí mismo, y vamos a conversar, y me dice, está bien, por ahí, como, dos meses después, llegó otra persona, que esta conversación, me dejó a mí el autoestima, imagínese, pero tampoco me eché para atrás, Dios me dio las fuerzas, para seguir adelante, llegó otro empresario, de Pérez Celedón, que bendito sea Dios, que me lo mandó, y bendito sea Dios, que me lo mandó, a la anterior, y me dice, este, vinieron a almorzar, trajo la familia, ya almorzaron, me llamó, canceló la cuenta, y me dice, Fulmen, antes de irnos, yo quiero ver, qué es lo que usted está haciendo, que, que, en realidad, me llamó la atención, pero yo les dije, este, don Julano, pase adelante, y, y vaya usted con su familia, vea, estamos en detalles, que los detalles, son carísimos, y, y me dice, sí, voy a pasar, y se fueron, todos a ver, duraron tal vez, unos 10 minutos, caminando ahí, entre ellos, pues yo no podía acompañarlo, yo estaba cocinando, y, salió, se despidió, y en eso, me llama del carro, y me dice, Fulmen, me dice, yo sé lo que usted está haciendo, con mucho sacrificio, dice, pero, hagamos los, siguiente, usted está en detalles, que es carísimo, yo le voy a, ayudar, y le digo yo, pero, perdón, le digo, yo, ya ahí estoy luchándola, yo le agradezco muchísimo, sus palabras, de ayuda, y me dice, sí, pero son, una realidad, si usted lo necesita, dice, llegue a, a tal negocio, y de ahí, yo le voy a extender a usted, un cheque, por lo que usted ocupe, y le digo yo, ay, yo le agradezco tanto, le digo, pero, yo no quiero pagar intereses, porque yo ya estoy muy endeudada, y me dice, es que, no he hablado de intereses, yo le voy a ayudar a usted, le hago el cheque, y usted me va a ir pagando, a como usted pueda, y le digo, a mí esas palabras, imagínese, sí, claro, yo me sentí, increíblemente bien, entonces, yo le dije, muchísimas gracias, cualquier cosa, yo lo busco, porque yo no podía ni hablar, de la emoción, verdad, fue un apoyo increíble, moralmente, yo, ángel, ah, sí, pues, la realidad, gracias al todopoderoso, yo, seguro, gran parte de esas palabras, me ayudaron, a salir adelante, aparte de toda la colaboración, de, de los clientes, y, y, y personas que hay alrededor de uno, que también le ayudan, claro, con palabras, a, a, a que uno se sienta bien, y continúe, y gracias a Dios, yo no ocupé de, de ese ángel, como usted lo llamó, no necesité, porque, volvemos a lo mismo, habían créditos, y, y los que me lo daban, creían en mí, creyeron en mí, don, don Frankie, y usted no me lo está preguntando, pero en términos de, de cuatro años, ya yo estaba debiendo, tres millones de esa, de, de esa inversión, trabajando, como usted no tiene idea, porque yo me levantaba, a las cuatro de la mañana, a las cinco, yo tenía abierto, ya con el negocio, ya, ya con las condiciones, aptas, para trabajar mejor, y de ahí, la lucha tan grande, y la gente que me conoció, y me sigue conociendo, sabe, como, como, se lucha, en una construcción, más en un edificio, tan grande, porque yo siempre, pensé a lo grande, pensé a lo grande, porque, cuando papá dijo, desde el inicio, que él quería, un salón de baile grande, a mí, esa palabra grande, se me quedó ahí, entonces, cuando ya yo, Dios me dio la oportunidad, yo, de hacer, este negocio, que es ahora, siempre me fui la idea, grande, grande, y, y, más grande, el poder divino, que me dio, la oportunidad, y me la sigue dando, toda, ahora, de disfrutar, un poquito, porque la vida, se compone de etapas, la vida, yo considero, que, que no es, tampoco sano, decir uno, yo, me voy a morir, yo me muero, donde Dios, me tenga, verdad, pero, como pensar, en morirme, trabajando, en un tipo de negocio, X negocio, yo pienso que no, la vida, se compone de etapas, y yo siempre, me decía, en mi juventud, no, yo quiero aprovechar, los, los años, de, de, de juventud, la oportunidad, las energías, porque todo eso se va, y llegará el momento, y ya de disfrutar un poquito, entonces, yo, yo, estoy tan agradecida, con Dios, y con todos mis semejantes, que me han ayudado, las personas, que, que he conocido, han sido tantas, don Franklin, que uno no puede, no puede retener tanto, porque fueron, cuarenta y, cuatro años, de, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro años, de mi vida ahí, pero, lo repito de nuevo, increíblemente, los he disfrutado, he sido tan dichosa, que a mí se me llena la boca, de decir cuarenta y resto de años, porque lo he hecho con tanto amor, a mis pocos conocimientos, porque yo, mi nivel académico, sexto grado, sexto grado, la lucha ahí, me ha dado conocimientos, que no, digo, que bárbara, verdad, pero, pero, para salir adelante, yo considero, de que, de que han sido, solo con el favor de Dios, mucha gente, de San Isidro Centro, viene a, un restaurante Hawái, bendito sea Dios, y a todos, los clientes, no solo del centro, sino, gente de paso, gente de las comunidades, que nos visitan, pero, lo fuerte de nosotros, más que todo, es gente de, del centro, de Pérez Celedón, ¿cuál es la, cuál es la, clave del éxito, doña Fulmen? Para mí, primero Dios, sin Él, nosotros, no somos nada, ni nadie. Barco a la deriva. Sí, segundo, el, el, la formación, que nosotros, recibamos de nuestros padres, para mí, principios, valores, moral, y el deseo, de papá y mamá, de enseñarnos a trabajar, que bendito sea Dios, porque eso, eso es algo tan importante, y segundo, yo creo mucho, fielmente, creo en, en, en el deseo de superación, en, en, en pensar que nosotros tenemos que luchar, mientras Dios nos dé las oportunidades, que creo que nos da a todos, a veces nosotros las dejamos que se vayan, pero para mí el deseo de superación, y las necesidades también, porque yo creo en esto, si nosotros, no tenemos necesidades, en la vida, que nos toquen fuerte, nosotros no vamos a explotar, ese potencial, que nosotros llevamos ahí, nosotros tenemos, primero, seguir siempre dándole gracias a Dios, poner las cosas, en manos de él, y segundo, yo creo fielmente, don Frankie, yo creo que, de lo poquito, que Dios nos da, mi filosofía, es, compartir, compartir, porque, para mí, ser buen, o buena administradora, representa, en compartir, de lo que Dios nos da, porque todo esto es prestado, nosotros, nosotros lo podemos perder, el día de mañana, pero que dicha saber, que lo que él nos da, nosotros dar, aunque sea, un poquito, y ojalá, que lo que hace esta, no lo sepa esta, entonces, yo creo, que esos son, bases, para uno, eh, alcanzar en la vida, lo que uno pretende, creo fielmente, en eso, bien, estamos conversando, con doña Fulben Guzmán, vamos a una pausa comercial, y, ya regresamos, enterate del acontecer regional, conoce nuestros horarios, de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto, y mucho más, desde tus redes sociales, favoritas, síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur Canal 14, en el corazón del sur, www.tvsur.co.cr Vea todos los domingos, a las 9 de la noche, y hazme dormir, Lady Laura, los grandes clásicos, aquí en Canal 14, soy así, así nací, y así me moriré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo tenemos en este programa, tras las huellas de la historia, pues agradecerle las buenas atenciones, a doña Fulmen Guzmán, aquí muy bonito, en su casa, de habitación, rodeada de la naturaleza, doña Fulmen, está tranquila, ¿está tranquila, relax, ¿sí? Totalmente. ¿Se siente bien? Sí, pero, le voy a decir, don Franklin, que siempre me he sentido muy bien, pero ahorita, mejor que nunca, acompañada de ustedes. Ah, muy amable. Sí. Muchas gracias. Contándoles anécdotas, es una historia larga, que aquí nos daría un montón de tiempo, pero bueno. Buenísimo, ha sido muy rica su conversación, este, doña Fulmen, ¿cómo observa el desarrollo? Bueno, ha visto crecer el distrito de Cajón, pero hablemoslo también, en forma general, ¿cómo ha visto el desarrollo del cantón de Pérez Celedón? Muy lindo. ¿Falta mucho por hacer? ¿Falta bastante? Ah, sí, yo siento que sí, a mis pocos conocimientos, yo pienso de que, aquí, nosotros, lo que, Pérez Celedón necesita, gente, allá, en la asamblea, diputados, que, que ayuden, que hayan, que hayan esas ganas, de ver crecer más un cantón, porque yo considero que Pérez Celedón, es un cantón, muy prometedor, hay muchas cosas que hacer, porque en este momento, don Franklin, es duro, escuchar uno, gente joven, desempleada, tal vez, con, con niveles académicos, que uno dice, qué lástima, que no hayan, empresas, que no haya respaldo, de, de X, institución, un gobierno, que diga, vamos a Pérez Celedón, a levantar eso, que en este momento, es lamentable, ver, ver, tanto desempleo, que nos dejemos, de mucha politiquería, definitivamente, porque yo digo que, tanta politiquería, eso, si, lo que hace es enredar a la gente, y al final no se llega a nada claro, hemos tenido dos, tres, cuatro diputados, a veces falta, mucha voluntad política, también, definitivamente, eso, anteponer los asuntos personales, creo que eso es importantísimo, usted toca un tema muy importante, en la fuente de empleo, yo no sé, la percepción suya, la visión suya, en torno a las nuevas empresas, que están proliferando, en el cantón de Pérez Celedón, para mucha gente, vienen a darle, pues, trabajo, este, a muchos generaleños, para otros, pues, vienen a, a tragarse el pequeño, ¿cuál es el punto de vista suyo, al respecto? Don Frank, que ese es un tema, tan, tan extenso, que uno, realmente, Don Frank, que yo, con todo el respeto, pero, mejor ese tema, para mí, es bastante, conflictivo. Sí, ¿qué le hace falta, para su criterio, al cantón de Pérez Celedón? ¿Me ha visto muchas, levantarse muchas obras, a lo largo de sus años, en esta zona? Sí, claro. ¿Cómo ve la vía, la estructura, carreteras, en fin? Sí, uno, uno, que va al centro, Don Frank, quien se da cuenta, que ya, ya se hicieron chiquititas, las carreteras, muy angostas, porque hay partes, por las cuales, uno pasa, y uno dice, increíble, esto es cuatro vías, ya, porque es carro aquí, carro aquí, el que viene, y el que va, entonces, uno se da cuenta, de la gran necesidad, que, 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 implica, ya, ese campo, por lo menos, lo veo yo, en carreteras, si es el resto, pues hay un montón, de, de, de situaciones, ahí, que, que, de hecho, el cantón, ya la necesita, pero, pero, Don Frank, uno, 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 se da cuenta, de, de lo incómodo, que es ya, hasta para parquearse, hay ciertas zonas, que es dificilísimo, pero dificilísimo, claro, y, yo siento, de que, esperando, esperando, como lo hablábamos antes, que haya gente, diputados, que ayuden, que ayuden, que, que digan, puña, pero ese don merece, tantas cosas, que si se pueden, pero, pero se ocupa, gente que en realidad quiera, yo digo, que la oportunidad se les da, pero tienen que querer, tienen que ponerle ese amor, que se necesita, para ver más crecimiento, en el cantón, ¿el desarrollo de su distrito de Cajón? ¿Cómo lo observas? Sí, ha habido, ha habido desarrollo, yo considero, que de cuando yo llegué aquí, a ver ahora, como está, el Carmen de Cajón, ha habido un cambio enorme, 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 porque ya veo uno, que ya son dos supermercados grandes, que está, que, que hay, a su alrededor, hay, hay, ¿cómo se llama?, hay un gimnasio, hay una escuela, más arriba, hay un colegio, todo eso, es desarrollo, en, en un, en un distrito, como, como el Carmen de Cajón. ¿Tiene el ICE aquí usted, cerca? ¿Tiene farmacias? Bendito sea Dios, sí, porque cuando, cuando, se hizo el local, donde está el ICE, don Franklin, eso era para el BCR, una agencia del BCR, inclusive, ahí se metió, todo ese techo, está, increíblemente asegurado, porque los bancos, eso es lo que piden, y, 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 realmente, eh, se vino, el cambio, aparentemente, eh, en San José, ya cuando estaba, casi listo el local, nos dijeron que ya no se iba a dar la agencia, porque habían, hecho un cambio, de, de, gerencia, a lo, a lo alto del, 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 del banco, y que, se echaba para atrás el, el proyecto acá. Entonces, estuvo un tiempillo desocupado, pero después apareció el ICE, que ya vamos para, varios años, de que el ICE, eh, nos, nos, tiene aquí la agencia, y aparte de eso, y, y, nació la agencia, y yo, atrás, luché para que se diera una de las grandes necesidades que teníamos aquí, que era una farmacia, que ya es salud, y, y, cuando se dio, bendito sea Dios, eh, apareció así alguien que dijo, queremos una oficina del MEP, acá, o lo, el, el circuito 06, se dio, y, ya yo dije, el local, vino mi hijo, y dice, mami, este restaurante es muy grande, dividámoslo, entonces, se dividió, y apareció la feria de, de, el verdugo, fue el primero que nos visitó, después se fueron, y yo luché para que se diera, ya una, eh, una tienda fija, que es la de Artelec, que está acá, que gracias a Dios les va muy bien, y a la lucha de ellos también, por supuesto, ya yo viendo el crecimiento, yo dije, aquí falta otra cosa, que entonces, eh, luchamos para que se diera lo del cajero, el BCR, una gran necesidad, nos abrieron las puertas, don Javier, don Carlos, y, y se dio lo del cajero, que ha sido un gran éxito. Si, el reducir el restaurante, no ha tenido, tiene su, su, todavía su, bastante clientela, ¿se ha tenido un poquito? La misma clientela, don, don Frankin, la misma, y, y, y gracias a todos ellos, ¿verdad? uno lucha ahí, y, gracias a Dios, se mantiene, inclusive, uno creía que no iba a caber, eh, eh, los muebles que teníamos, y solo se eliminó una mesa, que, gracias a Dios, y al, al, al arquitecto que nos ayudó, porque, con muy buena distribución, con su buen cerebro, él luchó que el espacio, que se iba a ocupar, se dieran, los sitios de trabajo, que es en los cuales, están ahora, mis hijos, y, y, las personas que nos acompañan, ahí trabajando. Que es un restaurante familiar, muy bonito. Gracias a Dios. Definitivamente, y, bueno, invitamos a la comunidad, para que, vamos a darle la cuña, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Para que asistan al restaurante Hawái, ¿qué horario tienen? Abrimos a las 9 de la mañana, y cerramos a las 10 de la noche. Para que vengan, es un lugar muy, muy, muy acogedor, muy bonito, y, muy bien atendido. Don Franklin, ¿sí? Este, viera que, a mí me gustaría, sí, aunque sea rápido, usted habló antes de la naturaleza, ajá, y yo, yo puedo traer, una foto que tengo ahí, para enseñarles, cómo nació, este bosque. Claro, ahorita, cuando terminemos, ¿verdad? El, el programa, le hacemos la, la imagen, para que usted nos, nos indique, cómo nació este, este bosque. Ya prácticamente, este, forma en la recta final, de este programa, tras las huellas de la historia, agradecerle, sinceramente, habernos permitido, grabar este programa, en su casa, de habitación, sí, rodeados de, linda naturaleza, y un sol, que nos tiene el Señor, en esta mañana, tan, tan linda. Un día, en la vida, de Fulman Guzmán, a qué hora se levanta, qué hace, qué hora se acuesta, ajá, ¿cuál es su día? La costumbre mía, yo no puedo dormir, qué sé yo, para decir algo, hasta las seis de la mañana, yo a las cuatro y media, ya tengo, en mente, digo yo, ya, ya amaneció, a las cinco, cinco y media, exagerado, me levanto, y me voy, al negocio, a ver qué hay que hacer, para venirme, porque ya la costumbre, la costumbre de uno, de tantos años ahí, pues, ver por lo menos, si, si se presenta algo en el camino, para hacerlo y volver a la casa, siempre andar aquí, porque mi vida, es parte también la naturaleza, nací en una finca, y siempre quise naturaleza, donde, si, ser aquí, donde Dios ya me llame. ¿Le teme la muerte? No voy a decir que no le tengo miedo, sería mentira, temor, pero sí creo que es un paso normal, de todos los humanos, todo lo que nace tiene que morir, pero, pedirle a él, que me dé, en el momento, que él me vaya a llevar, que me dé, que me dé esa tranquilidad, que uno necesita, para descansar, pero, hay que saber vivir, digo yo, tener una vida, un poquito ordenada, porque yo siento, que, en ciertos momentos, ya finales, ahí pueden, puede uno sentir, que si hizo algo malo, ahí lo va, lo va a percibir, con más claridad. Sí, Fulben, agradecerle, sinceramente, su participación, aquí en Trase las Huellas de la Historia, le agradecemos mucho, este, habernos recibido, como siempre, muy amable, desearle lo mejor, y que Dios la bendiga. No, muchísimas gracias, les repito, don Franklin, a ustedes, que, que han tenido la gentileza, de, 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 compartir conmigo, y, primero, no, primero a Dios, y segundo a ustedes, y muchas gracias, a todos los que, van a compartir, este, ratito, que nosotros estamos viviendo. Dios la bendiga, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos conversado, aquí, en Trase las Huellas de la Historia, con Fulben Guzmán, este, fundadora, propietaria, de Restaurante Hawái, gracias, por su amable atención, muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas.